Luego de un año al frente del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y dados los logros alcanzados en el sector habitacional, la ministra Beatriz Uribe Botero recibió el espaldarazo del presidente Juan Manuel Santos para continuar trabajando por la meta de construir un millón de viviendas en el cuatrienio, ahora desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Beatriz ha venido haciendo una labor extraordinaria, con un gran entusiasmo, con un gran sentido de patria, el corazón que le pone a su trabajo es algo que todo el mundo exalta y además los resultados así lo demuestran. Esa locomotora de la vivienda va viento en popa, es una locomotora importantísima, jalona 32 industrias, genera mucho empleo y por eso la ratificación de Beatriz en ese puesto. La ministra Beatriz Uribe, quien conoce muy bien el sector de la construcción de viviendas, ya está al tanto de las necesidades de los colombianos. Su sentido de patria, como dice el mismo presidente Santos, la ha llevado a recorrer el país, atender la reubicación de viviendas, entregar las llaves de sus casas nuevas o títulos de propiedad a los colombianos más vulnerables y no dudar en cambiar su atuendo por pantaneras si de llegar a las comunidades que más la necesitan se trata. Se crea hoy el Ministerio de Vivienda, primera vez que Colombia tiene un Ministerio de Vivienda, de manera que creo que lo que tenemos hacia adelante es una gran responsabilidad, un gran reto en crecimiento y en empleo. Y en una coyuntura internacional la responsabilidad del sector se vuelve mayor. La ratificación de la ministra en el sector es una señal de tranquilidad para el país y para un millón de familias que en este gobierno van a tener su casa propia. Por eso la titular de cartera tiene muy claros sus nuevos retos. El gran reto que tenemos nosotros es seguir creciendo. Las últimas cifras nos mostraron un crecimiento muy vigoroso, 8.8% creciendo en el PIB y somos unos importantes generadores de empleo. Yo creo que el reto acá es continuar hacia el cumplimiento de la meta del millón de viviendas y lo que ha querido el presidente Juan Manuel Santos, generar cada vez más empleo, empleo de calidad y por supuesto en el tema de viviendas llegarle a la población más pobre del país. Durante su acto de posesión estuvo acompañada de su familia encabezada por sus dos hijos, Santiago y Camilo, quienes la respaldan en su nuevo cargo. La ministra Beatriz Uribe seguirá recorriendo el país y trabajando para que más colombianos se suban a la locomotora de la vivienda.